Sobre la leche de burra de la ciudad de Alta, a ver, conozcamos en esta nota. Filomena, Simona, Rosita, Luzmila, son los cuatro burritas que llegan desde la zona de Germán Buch hasta la feria de Alto Lima para ofrecer leche. Su dueña cuenta que es bueno para el pulmón. Durante el pico más alto del COVID, mucha gente utilizó la leche para protegerse de esta enfermedad. Más que todo toman para pulmonía, para la tos, para las asmas, anemia. Más que todo, desde cuarentena, más que todo se han salvado varios. ¿En el COVID hubo demanda? Sí, eso. ¿Y el resultado? ¿Qué le dijeron? Muy bien, el resultado. Por eso también están tomando seguimiento como tratamiento. La señora Marta Bautista cuenta que en este periodo de frío vuelven los clientes, sobre todo niños, para evitar los resfríos. Ahora ya están viniendo más que todo niños. Hay otros que toman una sola vez y ya están también mejor. Hay otros que hacen tratamiento un mes, dos meses. La hija de la señora Marta explica que la leche se debe tomar en ayunas y no hervir porque pierde sus propiedades. No se hace hervir, recasón se vuelve. Solamente hay que ser en tibia, tibiacito, al baño María. Los clientes confiesan que la leche de burra les ayudó a superar enfermedades. Lo toman en lo posible diariamente, sobre todo en este tiempo de bajas temperaturas. Es para pulmón, es bueno. Sí, a veces que con tos, todo, siempre un poco, ni a semana, pero vengo a tomar siempre aquí. Ahorita también yo puedo tomar, pero ya he tomado desayunos. Ah, ya, ya. Sí. ¿Se lo va a llevar para la casa? Sí, en la mañana voy a tomar, en el ayuno se toma. Es bueno cuando escupe sangre, es un santo remedio. Es bien buenísimo. Yo me sané con eso. La oferta de leche de burra se la encuentra en varios sectores del Alto y La Paz. Este periodo de invierno afecta a los animales con la producción de leche. Es la razón para que sean acompañadas con las crías, para que se pueda contar con producción inmediata. Queda consumir la leche para prevenir enfermedades relacionadas con el frío. Aseguran quienes la toman que es un santo remedio contra los resfríos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!